Estoy muy duro sin ti, porque vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo, yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Festival Latinoamericano ¡Felan! Última se haga Y dos más de brigantes ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Luego! ¡Felan! ¡Viva como Libraaa! ¡Way! 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 ¡Vistana! ¡Sigue! ¡Renicene! ¡Dímelo papi! Señores, presta fiesta ¡Puesta mañana se queda fiesta! ¡Súle la mano! ¡Súle la mano! ¡Súle la mano! ¡Fue! 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 ¡ Ven a ir por la papa y a la tomata, y quiere que te diga la etapa, ella también me la dio tomata. Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino, no es la cara ni el cuerpo, es mi palo divino. Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino, y tú eres mi palo, mi palo, mi palo, soy tu palo divino. Como llamo' pa' chingar, como a buscar pa' chingar, y me paras de chingar, de chingar, de chingar, ma, como tu chinga, oye, que rico tu chinga. Ella me quiere pa' te la ping, ping, ella me quiere eso fue la ping, ping, una bolaca y hace ping, 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 ping. Esas importunas no le importan ni ping, va a ser mi palo de rap, ping, 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 ping. Maldita, a mi tu eres una maldita, maldito, yo también soy un maldito. Como llamo' pa', mi tu eres una maldita, maldito, 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 maldito. Y yo también me la llamo' pa' matar. Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino, no es la cara ni el cuerpo, man, es mi palo divino. Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. Titi, tú eres mi balón, mi balón, mi balón. Yo soy tu balón divino. Aquí, las noches en que yo me vi en Perú, porque me enamoré. Yo sé que tal es mala, mala. Yo malo, malo. Mi cara, cara, mi palo, palo. Yo no coge, tú eres mi cara. Sí, sí, sí. Yo recono que tú eres mi palo. Sí, sí. Eres mala, 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 mala. Sí. Yo soy mala, 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 mala. Poco, po, po, po. Por eso. Por eso. Por eso. Ahora, para que te conozco de tu pie. Tú eres papá, con mi boca eso. Piña. Maldita, a mí tú eres una maldita. Maldito, tú también soy un maldito. Poco, tú te que me hagas mi pancha. ¡Así mala, 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 mala. Jajaja y quiere que te lea la dada. ...kapá... ¡¿Nero! Señora sin señora. andra weren't. ¡Gracias!